Amén, Señor Jesús, digan. Levántese, levántese, gloria a Señor. Fuertes aplausos para el Señor Jesús. Alábales al Señor que san y que salva. Gloria a Dios. Aleluya. Y la señora, tremenda brujería le han hecho esa señora. El miércoles salen ayunos contra la brujería, ¿sabes? Hay géneros de demonios que solamente salen con ayunos y oraciones, dice el Señor Jesús. Señora, mira acá. Mira acá, señora. ¿Cómo se llama usted? Tomás Acosta. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, me va a sanar. ¿Ha venido enferma? Cayó por tierra. ¿Usted ha pedido que le sane o no? Sí. Busca a ver cómo está. Busca el dolor. Aleluya. ¿Qué dolía? Poquito más. ¿Qué dolía? Me dolía mi estómago y mi ardilla. ¿Y ahorita? Poquito más me dolía. A su vida le falta liberación. Ha recibido un poquito, ¿no? ¿Por qué no está pidiendo? Así de sencillo. Creo que viene la primera vez. ¿No? Ya ha venido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ocho días se enferma? No ha entendido, pues, las cosas de Dios. Si no, ya estuviera sana. El demonio sigue caiendo. El que cae es el demonio. Y usted cae porque el demonio se va para abajo y te jala. Así que, usted no cae porque quiere caer, sino el demonio te jala porque él es de abajo. Y usted se queda ahí porque simplemente no puede su cuerpo pasar. El demonio es un espíritu. Vienes este miércoles en ayuno de las cero, cero horas hasta las seis de la tarde. Dígale, Señor, voy a ayunar en favor de mi sanidad, ¿ya? Y se viene la oración con unción de aceite. Después, cuando se sana, totalmente nos da su testimonio, ¿verdad? Glora al Señor. El que se sanó, quiera su testimonio y puede pasar. El que se sanó, ya, porque algunos se han sanado, otros no han estado enfermos, sino que han querido la oración. Ah, pues, ¿ya le oraron, ya? ¿Ya? Y ahí está, órale, este, el regore ahí el nombre, ¿ya? ¿Ya sanó? ¿Cómo se llama usted? Gladys. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal, cosecha hoy día lunes 28 de agosto de 2023. ¿Ya sanó usted o su niña? Mi niña, ha venido con diarrea, pero ya ahorita no ha hecho ya solo una vez. Estaba con diarrea y después de las oraciones ahorita ya no tiene nada. ¿Y está contenta? Está normal, contenta, ¿ya? Porque ahora está un poco así triste. Sí. Ahorita sana y curada. ¿Y quiere hablar, ah? ¿Qué da tiempo? Siete meses. Siete meses. Niña, habla. Habla. Gloria a Dios, díos. Está contenta. Ya no tiene diarrea. Aplausos para el Señor Jesús Cristo. Sana también a los niños de diversas enfermedades oyentes aquí en la iglesia de Pentecostal, cosecha. Su nombre. Para el Señor Pastor, América. América Inganostacio. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal, cosecha hoy día lunes 28 de agosto. Bueno, mi testimonio, Pastor, que yo tenía este grío chanchitos y una chanchita, este, arrastraba su piernita, no podía caminar y le, como tenía agüita horada, que traía acá mi botellita de agua para la casa de Dios, le puse mi chanchita, pero seguía, no se sanó del todo, entonces hice botes con el Señor. Hice un botito de 10 soles y Dios respondió a mi petición. Ese es mi testimonio. Ya está sano su chancho. Ya está sano mi chancho. ¿De dónde viene? De las canteras. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra en sus milagros de sanidad y liberación. Hoy día lunes 28 de agosto aquí en la iglesia de Pentecostal, cosecha en Chosica del Norte. ¿Su nombre? Agustina. Cuenta el milagro que acabo recibido aquí en la iglesia de Pentecostal, cosecha. Hoy día lunes 28 de agosto, ¿de qué sanó? Yo caí con un dolor por acá, al lado de mis ovarios. Sí, por acá y mi estoma se me elevaba, se me llenaba de aire. ¿Así estaba? Sí, así estaba. Hice tres días de ayuno y un voto de agradecimiento y Dios me sanó. ¿Y Dios le sanó con las oraciones en su casa o acá? Acá y en mi casa también. Vamos a orar, Señor sana mi estómago, sana mi dolor en mi hernia, con un voto y ayunos. Y Dios le escuchó su oración y ahora está sana y curada. Sí, gracias a Dios. Un aplauso para el Señor Jesús. Ya conoció a Dios oyentes esta mujer porque Dios escuchó su oración. ¿Su nombre? Medalín. Y ahora sí, yo sané aquí en la iglesia de Pentecostal, cosecha hoy día lunes 28 de agosto. Voy a dar testimonio que el año pasado, por el mes de octubre, me dieron la noticia que salía con alto puntaje para postular a beca 18. Al enterarme de eso, saqué mis votos para las diferentes etapas que nos mandaban para dar los exámenes y gracias a Dios lo logré. Al final, ya cuando estaban presentando otros documentos, se me presentaron dificultades y me decían que puede ser que salga con problemas y no saque la beca. Hice mi voto y... ¿Oroba a Dios hizo su voto y cómo salió bien? Sí, ya obtuve. ¿Y le ayudó? Señor Jesús. Señor Jesuitos, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Por la alegría que me salió la beca, en agradecimiento a mi Señor Jesús, he traído 200 soles más. Otro testimonio que hice mi voto también, para tener mi hermanito porque mi mamá tenía dificultades. Y entonces pensamos que era tumor porque se le notaba, entonces dije que mejor saliera que sea un bebé y que sea varoncito. Y también ya lo logré porque está... ¿Quién es su hijo varón? ¿A su mamá? ¿A ella cree que usted? No. Ya, 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 ya está embarazada y ya pedí un varoncito. Sí, ya le doy a mi hermano. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Gracias por su milagros, sanidad, liberaciones, oyentes. Hasta las mujeres que no pueden tener hijos, Cristo le da hijos con las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosechas. Su nombre. Dios le bendiga, Pastor. Mi nombre es Gloria Silva. Yo vengo a agradecer infinitamente por la grande bendición que Dios nos da. O sea, mi agradecimiento es acerca de mi hijita que salió proyeccionada para la beca 18. Y gracias a la bendición de Dios, yo hice el trámite de ir a las universidades a hacer suscripciones, Pastor, sin conocer nada. Solamente me aferré en las manos de Dios y mucho me ayudó. Y ahora ya lo llegó, ya, la grande bendición. Ya le llegó la bendición. Y también dice que usted está esperando un bebé. ¿Usted tenía bebés antes? Yo sí lo tenía, Pastor, que son dos mis niñas, pero lo que pasa... Ah, usted tiene tres niñas y quería un hijo varón. Dos mis niñas. Y bueno, yo no me sentía nada, Pastor. Sentía como un bultito en mi barriga. Y bueno, yo pensé que era, Pastor, algo así. Y bueno, como yo sabía que era un embarazo, yo no sentía ninguna, algo así, ninguna... Ahora ya sabe que está embarazada. Sí, Pastor, le agradezco bastante a Dios. Le agradezco bastante a Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su... Mil, laros, sanidad, liberaciones a través de las relaciones en la iglesia. Pente, ¿cómo está la cosecha? Hoy día lunes, hoy día lunes, 28 de agosto. ¿De qué sanó? Voy a dar mi testimonio de mi hijo que el viernes ha caído con dolor de barriga a las 3 de la mañana. Y tan solo tomando aguita horada y pasándola en su barriguita, se ha sanado. Ya se ha sanado con el agua horada de la iglesia Pente, con toda la cosecha que gratuitamente la hacen orar y se la llevó. Y estaba enfermo su familiar, le puso el agua, ya no pasen ya. Y se sanó. Se sanó. También mis cinco nietos, también atrás, tienen tres meses, se sanaron solamente orándole. También se sanaron de la paz. Le damos gracias por su testimonio, para la gloria, le damos su nombre. Soy yo. Y ahora si yo sanidad aquí en la iglesia Pente, usted la cosecha, el día lunes, 28 de agosto. Mi pastor, mi testimonio es que en el mes de junio caí mal con un tumor en la barriga. ¿Yo? ¿Mal quién? Yo. Con un tumor en la barriga. ¿Y ahí? Y de ahí estoy, estaba y con dolencia, y me tumbó a la cama, no podía ir a parar. Incluso la tiró a la cama que no podía pararse. ¿Tenía dolor? Dolor y el tumor que no me dejaba. Cuando me iba quería sentar, parece que me se rompía. ¿Y qué hizo usted? Oré y los hermanos también llegaron a orarme. Hermanos de la iglesia Pente, cuando está la cosecha, llegaron, le hicieron oración. ¿Y después? Sí, y ahí después de la oración me dejaron que descansara. Y tuve un sueño que me ha llegado una sobrina que me decía, tía, tienes un tumor, ¿dónde está? Para la, es una serpiente, me dice que con su dedo, como le rompió la cabeza. Ya. Entonces que yo le, yo he hecho mi sueño y veo mi sobrina nada. Entonces yo le dije, señor, yo sé que tú me vas a operar. Y yo, porque me dijo, levántate. Y cuando yo me levanto, ya el tumor se había vaciado de sangre y pústenes. Ya. Me operó el señor. Sí, yo le operó. Y ahora está sana y curada. Ya. Eso ha sido una brujería del diablo, un brujo ha trabajado, inspirado por el diablo, por eso que ha estado así enfermo y le dolía terriblemente. Sí. Y ahora ya está sana. Ya estoy sana, pero siempre el diablo ha luchado, que la herida no me quería cicatrizar. Que lucha, lucha, pero tenemos victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿De dónde viene? De morro. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de su milagro, sanidad y liberación a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal, a cosecha. ¿Su nombre? Delicia. Cuenta el milagro que ha recibido a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal, a cosecha, hoy día, lunes 28 de agosto. Pastor, yo quiero dar testimonio de mi hijo. El sábado me llamaron que estaba bien, mal mi hijo en San Isidro. Entonces yo me fui a las cinco de la tarde de aquí para San Isidro. Llegué a las ocho de la noche. Llegué, hablé la palabra de Dios. Lo hice por la reconciliación, que se reconcille la oración, reconciliación para que reciba al Señor. Y de ahí lo oré y se sanó. Y entonces en la oración le dije, Señor, yo voy a dar mi testimonio. Y dije, Señor, yo mañana lo llevo a la iglesia, lo llevé a Motupe. Y ahí quise dar mi testimonio, pero como el diácono no me tomó mi testimonio, entonces yo he venido a dar mi testimonio acá. Mi hijo no podía caminar, le dolía la cabeza, su cintura, sus pies. Estaba muy enfermo. Sí. Estaba en cama. Sí, estaba en cama. Tenía una fiebre altisísima. ¿Quién le oró a usted? Sí, yo la oré, Pastor. Y Cristo le escuchó su oración y ahora está sano y curado. Ya está sano y curado, Pastor. Es el miembro de la iglesia Pentecostal, a cosecha, porque usted es miembro, pasa cena, ¿no? Sí, gracias, Señor, Señor, gracias, Padre, que él ha hecho el milagro con mi hijo, Señor, Pastor. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Ahora, Señor, así es, oyentes, todos los miembros de la iglesia Pentecostal, a cosecha, tienen los dones espirituales, los dones de sanidad y milagros. Su nombre. Felicia. Y ahora sí, yo sané aquí en la iglesia Pentecostal, a cosecha, hoy día miércoles, no jueves, no jueves, no lunes, 28 de agosto. Un día que me dolía mi brazo, el estómago. Dolía su brazo derecho. Sí. Y su estómago, sí. ¿Cuántos días? Ayer nomás así. Y vino así, hoy día, hemos orado por usted, ¿cómo está ahorita? Estoy ya sano y curado. ¿Quién llevó sus enfermedades? Sí, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal, a cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a presentar a unos niños acá. A ver. Lucas. Lucas Leonel. Falco Palma, uno. Luis Elvio de la Cruz Chapoñán, dos. Sara, Isabel, Santisteban, Guanila, tres. Emir, Ezequiel, cuatro. Talia, Belén, Sandoval, cinco. Ay, Janna, Noemí, Malcachero. Pasen los pares aquí delante. Usted está ahí, ahí nomás pasa. A estos pares que los conozco, ya no son ustedes. Ah. De Ancash. De Ancash. Te pareces al Paico. Este que está allá. Ah, sí. Ah. Ah, es tu hermano. Ay, no. Ya, pónse. Para acá, pón. Y esto se parece a la sobrina de mi esposa. Gloria al Señor. Vamos a orar. Aquí no se bautizan niños. Los niños no se bautizan si no se presentan a Dios. Jesús no fue bautizado cuando era niño. Jesús fue presentado al Señor así como a estos niños. Amén. Ahora, Señor. Jesús se bautizó a los 30 años, que era la mayoría de edad en aquellos tiempos en Israel. Aquí en la iglesia de Pendejo, está la cosecha. Bautizamos a los 18 años, que según la ley terrenal, mayoría de edad. Se bautizan mayores de edad, que sabe discernir entre su mano derecha y la izquierda. Amén. Y ha salido de la potestad de sus padres. Mientras que usted no tiene 18 años, no puede bautizarse porque está bajo la potestad de sus padres. Así le falte un día. ¿Ya? Así le falte un día. No se puede bautizar. Tiene que haber pasado los 18 años para que se prepare ese bautizo. Se dio los bautizos de faltando una semana, un día para 18, yo estoy mal. No estoy haciendo la hora de Dios bien. Pastor, pero está ganando almas, pero estoy ganando almas mal. Haciendo la hora indolentemente. Y la verdad dice, maldito, el que hiciera indolentemente la hora de Jehová. Que me vean. Dios es Dios. ¿Ya? No es que porque faltó un día ya para Dios ya está bien. No, no, no. Para nosotros puede estar bien, pero para Dios no. Jesús se bautizó a la edad cumplida. Aquí se bautizan a partir de los 18 años. Ahora, Señor. Vamos a orar, me acompaña ahora. Ahora, oyente de la radio y creamos agradecimiento por la sintonía. Escúchenos desde el púlpito de los estudios de Cadena de la División. Nos despedimos desde el púlpito. Y comenzamos a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mire a estos niños, Señor, y bendícelos, Señor. Santifícalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición, Señor. Bendice, bendice, Señor. Sean instrumento de honra para tu gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 bendice a estas parejas, bendice a estos niños, Señor, bendice a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya 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 gloria a dios 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 bendice bendice señor santifica mi dios en el nombre de jesus gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 bendice sus madres señor de estos niños bendice sus madres señor bendice sus padres también que están en otro lugar bendice el Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios de vuelo a los sonidos saque agua, ropa, fe en el vestir si es que ha traído, para orarles vamos a orar la oración de fe, amén y no se olvide que este domingo es la cena del Señor, ya y ahora los que están con la moto por ahí, los que están atrás van a tener problemas pero el burro, pues el burro es burro vamos a amontonar ahí las motos las motos, usted puede poner las motos pero las pone de allá para acá, para que salga usted así, y esa salida tiene que quedar libre ahora están las motos así, pero acá está todo sellado ahí está el problema, y quien mandó a hacer eso, el Miguel aleluya el que le faltó el respeto al diácono gloria al Señor vamos a hacer la oración de fe, invitamos a Paico para que nos despidamos, comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya padre nuestro paz, gracias te damos Señor perdona Señor perdona Señor Dios mío, en nuestro desacierto mi Dios, en el nombre de Jesús bendice esas aguas aprende a vestir unge esas fotografías unge esas aguas unge esas prendas de vestir lleva comida a tu pueblo Señor bendícelo, santifícalo en el nombre de Jesús gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios este carnet le ha encontrado en el baño lo anuncio y para así gloria, 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 gloria a Dios